Este es un 2012 Volvo S60. Este sedán tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor con 5 cilindros de 2.5 litros. Sus características principales incluyen Interface para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Radio del satélite sin comerciales Un turbo cargador Ruedas de aluminio Y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón Un asiento de conductor con ajuste eléctrico Control de audio en el volante Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales de cortina traseras Sistema de filtración de aire Indicador de temperatura exterior Tecnología de asistencia para los frenos Espejos de visores laterales con función de memoria Y este vehículo tiene menos de 36.000 millas Este automóvil no va a durar mucho a este precio Llamar y organizar una prueba de manejo ahora Un saludo a nuestro Estas son tus mencapables